¡Suscríbete al canal! 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 armadura tranquilamente, muy ricamente. Y voy a ponerme el licono de aguas estancadas, sino antes voy a dejarlo. O pongo el de Targon o el de aguas estancadas, no lo sé. Voy a dar el Targon. Tengo que descontrarla. Algún del mozo tiene resistencia mágica negativa. Se entiende que son débiles a magia. Bienvenidos a la nieta del Invocador. Yip. 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 He visto demasiada luz para temer a la oscuridad. Se han generado súbditos. Qué bien empieza esta partida, ¿no? A veces, vale la pena morir por la vida. Las estrellas eran la pregunta, y yo, la respuesta. Me he puesto la maltea de Nami. Tengo las maestrías de Nami. Bueno, tampoco está del todo mal. Me he puesto la maltea de Nami. 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 Vale la pena luchar por él. El Cod se queda mirando no hace nada, es como el Kartu de la partida anterior. No se movió de mid para nada. ¿Para qué? Soy Kartu, tiro una... Tiro el ulti y ya está. Tiro el ulti y ya está. Pues que tiene Nami. Fuente de vida, revitalizar... Bueno. Ha muerto un aliado. Eh, no. Empendando los minions, tío. Vosotros para nosotros Spike es malísimo ¿Cómo va que me estoy liando, tío? 48-45, me han mezclado Vamos a llegar a lo más alto De buen ver, sí, lo sé Ahí creo que no lo pillé Vale Cuidado ahí ¿Por qué? El Espíritu ¿Por qué le da? Pero bueno, al menos mi escudo va a ser más fuerte Es de Lucia. Al menos mis escudos son ahora incluso más potentes, pero vale, un poco raro, creo que he hecho ahí. No puedo pillar, no, ojalá. Es una mala idea tío, vete a hacer el dragón tu solo. No es una buena idea, Jax, lo siento, pero no. 5-0 todavía. 6-0. 6-0. 7-0. 7-0. 7-0. 8-0. 8-0. 8-0. 8-0. 8-0. 9-0. 9-0. 9-0. 9-0. 10-0. 10-0. 10-0. 10-0. 10-0. 11-0. 11-0. 12-0. 13-0. ¡Buenasa! ¡Hala! 750 de oro. ¡Le muda desde el infallo! ¡Esta sí es。 ¡lo velo fright, Jaime! ¡No hay negros graphics! es que sube aquí con la toalla y todo No, fuera más. Ha subido con la toalla. Voy a poner ahí el lugar. Ahí. Fuera. Tengo que comprar madura, comprar madura con la asistencia en la cuba. Las gemas brillan incluso con el honor. Lo malo de la banda de maná. No, fuera más. Me he pillado ya la madura. Me voy a quitar el móvil en medio. Se lo tenemos que aguantar hasta que yo sea realmente tanque. Me voy a tener que esconder la toalla. ¿Ha muerto cinco veces? Es el problema tuyo, tío. Pero no en tarde. Yo me tengo que enfrentar a un Fizz que va directamente 2-0. Me voy a tener que ir. 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 En donde vamos a entrar a uno de los flaunts de los caos? No. ¡Suscríbete al canal! ¡Un regalito de Targon! ¡Fuera! 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 ¡Fuera de la papelera! ¡A un momento para crear tu centro! ¡Fuera! ¡Goza del brillo! La montaña revela las verdades más duras de nuestras almas. ¡Gracias por ver el video! Oh, el macho. 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 ¡Vamos a usar! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No hace falta esto Me gusta No me quedan wards Jax, si no te tiras no puedes meter Stun, pero vale No, 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 no No, 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 no Ah, en la boleda de ahí también. La madura tengo 157 y vamos a pillar un poco más, así que no hay modo de la madura, vamos a pillar. Habría que pillar resistencia mágica para ese espíritu. Solo tenemos una AP, pero... Vale, voy. La montaña revela las verdades más duras de nuestras almas. Gracias. 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 Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.